Yo no sé lo que es. Una red social que ahora tiene la mayoría de la gente. Y como Facebook, sí. O como Twitter. Bueno, sí. Ah, Instagram. Es una forma de socializar porque puedes conectarte con tus amigos. Conocer más sobre la gente youtuber, ver fotos de ellos. Hacerse fotos. Publicar. Y hay gente que también cuelga vídeos y muchas tonterías también a veces. Estás en la playa y dices, pues voy a hacer una foto. Y te haces una foto, la colgas en Instagram, pones un hashtag si tienes amigos y ves. Es un programa donde cuelgan fotos y mensajes graciosos. Escribes una cosa y te lo buscas y te pones pelis, canciones. Donde tú quieres encontrar una palabra, pues tú no sabes lo que es esa palabra. Entonces tú lo buscas ahí y te sabes lo que es esa palabra. Una cuenta que tú creas porque quieres que la gente te conozca, sepa sobre ti cosas. Ahora los youtubers, como la han cancelado, no sé cuántos en YouTube, que lo dicen mucho, pues ahora le escriben todos los comentarios en Instagram. Puedes, pues como ponerle como likes, pero en el Instagram son corazones. Si la usas mal, puedes exponerte y que te pueda hacer daño. Pero también tienes que usarla con cabeza, porque depende cómo la uses. Puede ser lo bueno para ti o totalmente lo contrario. Los youtubers cuelgan fotos. Es como el WhatsApp y como TikTok. Un dislike. O un mal. Un dislike. Un dislike. Ves fotos de tus amigos, a dónde están y tal, y te alegras por ello. Hay tanta gente que a veces pueden... Puedes confundir a una persona. Sí, también pueden como hackearte o algo. Aparte de dar like a las cosas y subir fotos y todo eso, hay otras cosas que son un poco raras. Adolescentes especialmente. A partir de los 12 o así. Una aplicación que pueden subir fotos, darle likes, darle dislikes. ¿Likes? Dislikes que no me gusta. No sé mucho de Instagram. Pero como es en pantalla, si estás mucho rato, pues es un poco malo. Para intentar que la gente vea lo que ellos quieren que vean. A ver, creo que Facebook es más para información. No, eso es Twitter. Yo creo que todo el mundo tiene Instagram. Y si alguna sabe hacer varios trucos, que los enseñe en Instagram, o en Facebook, o en Twitter. Ver sitio, por ejemplo, una cosa de una persona y cosas de una persona, así ver lo que le gusta. Y puedes poner me gusta o no. Entonces te puedes ceñir mucho al Instagram y no parar de subir fotos. Y Facebook es para gente más mayor. Y Instagram para adolescentes. Y una cosa mala que... no sé. Es que no creo que tenga cosas malas. Y si tiene, yo no sé qué son. Mi madre, mi padre, mi tía, mi tío, mi... Yo creo que casi todos los adultos. Instagram. ¿Qué era Instagram? Es un sitio donde tú cuelgas fotos para que la gente vea dónde estás. Y a veces también para presumir un poco. Gente haciendo el tonto para conseguir suscriptores y corazones. Si pones la ubicación, pues ya sabes dónde está. O sea, la gente sabe dónde estás. Y pues te pueden ir a robar o algo. Casi todos los trucos de móvil, incluso adolescentes, pueden tener. Pensando que estás viendo una foto, un vídeo que han mandado y sin querer puedes darle a comprar o algo. Y entonces, pues, te gastas el dinero y luego tus padres te ríen. Alguna persona que es hacker se puede meter en tu cuenta y también te pueden perseguir y te pueden secuestrar. Es peligrosa, pero si la usas bien también puede servir de ayuda porque también te da noticias y es una forma de aprender sobre el mundo de una forma interesante para los niños. Yo tengo portátil. El portátil antiguísimo en mi madre que está súper pegajoso, pero lo tengo. Subes una foto de paisajes y eso a lo mejor está bien, pero si subes fotos de tu cara y eso, a mí eso no me gusta porque te pueden, lo que ha dicho Claudia, secuestrar o esas cosas y a mí no me gusta. ¡Oh! Sí, Cali. Bueno, yo no lo tengo. Pero ahora se llama TikTok. Está Amazon para buscar cosas. Es una cosa donde puedes buscar muchas cosas. Instagram. A mí me... Instagram. Hay muchas cosas porque si tú no sabes algo es como un diccionario, puedes saber lo que pasa. Yo... A mí me suena a imágenes. A mí no me gusta porque no me gusta que me vean la cara gente desconocida. Por ejemplo, hay personas que no saben lo que es hormiga y buscar en Instagram. ¡Hormiga! Y ahí les pone lo que es una hormiga. Ni a mí tampoco me gusta. No sé por qué, pero no me gusta. Mis padres y yo usamos... Bueno... Sí, un poquito. No sé. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta.